Todo el entorno, podríamos decir, o lo que está sucediendo, entonces ya vamos a abstraerlo mejor, ¿verdad? Pero es una abstracción reflexiva, reflexionamos en lo que está sucediendo. Generalidad, recordando que al final, ¿verdad?, de la investigación necesitamos que haya cambio en estructuras de clases, en la vida familiar, en instituciones sociales. Entonces debemos generalizar, ¿verdad?, no solo específicos, por eso es generalidad, ¿sí? Porque es un, hablamos de sociedad. Neutralismo ético, que no existen teorías verdaderas ni falsas, solo son teorías, ¿verdad? O sea, es neutral, no ni que es bueno, que es malo, sino que él, o que sea verdadero o que sea falso. Porque en el momento que se hizo la investigación, eso era. Pero puede ser que más adelante se realice otra investigación y se compruebe que se rechaza esa teoría y vuelve una nueva. Bueno, después hablamos también de objetividad, que cuando un investigador realiza esta investigación social, debe ser objetivo, no meter sentimientos, no meter cultura ni visión personal. ¿Sí? Y recordar que toda la investigación se debe trabajar en un mismo hecho o fenómeno, porque si no, uno va a agarrar un fenómeno o un hecho y el otro le va a dar otro resultado, y resulta, no es que fuera otro resultado, sino que es porque tomaron diferente estudio, ¿verdad? Entonces, también debe haber triangulación, que no importa el método que se utilice o desde el punto de vista que se vea de estos métodos, entonces va a llegar a la misma conclusión. Y, por último, los ruidos comunicacionales, que hablamos que un ruido era lo que iba a evitar, ¿verdad? Que se comprendiera el mensaje. Entonces, por eso teníamos que usar, darnos cuenta de qué lenguaje usar y que fuera un lenguaje denotativo, porque tenía que ser de acorde a la realidad y recordar que la información va para todos. No se podía usar un lenguaje científico o técnico. Y, por último, hablamos de las teorías sociológicas, que hablamos que la sociología estudia los fenómenos producidos por la actividad de los seres humanos que conviven en una sociedad, y esta teoría fue, ¿verdad?, a través de la teoría del evolucionismo. Hablamos que ismo era un sufijo que se refiere a una idea o postura. Entonces, de la teoría de la evolución, ¿verdad?, se vio que existe el evolucionismo social, porque todas las sociedades van cambiando y pasan de una sociedad sencilla a otra más compleja. Esto fue lo que estuvimos platicando, ¿verdad?, y la clase de hoy.